Se está haciendo ya acopio de todo el equipo que se requiere para la atención a los enfermos, se está comprando todo el equipo y ya vamos a poder informar la semana próxima, va a llegar al equipo que hemos comprado en el extranjero, todo esto para la protección de enfermeras y de médicos, vamos a informar sobre eso. Lo primero que planteaste es, voy a dar una respuesta a pescadores y a trabajadores en general el domingo, mañana, en mi informe, a las cinco de la tarde. Por eso quiero informar, para que todos conozcan cuáles son los apoyos y beneficios que se van a dispersar por parte del gobierno y a quienes van a ayudar estos apoyos. ¿Y los jornaleros agrícolas? ¿Qué se está haciendo ahí? También se incluye en el caso del empleo de las medidas de bienestar que vamos a dar a conocer mañana a las cinco de la tarde. PUNO 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 TAC